Vamos a hablar con Norma Trigo. Norma, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, ¿cómo está? A ver, ¿me está escuchando? Hola. Buenas noches. Ahora sí la escuchamos. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Debo decirle Presidenta del Consejo Deliberante a cargo de la Intendencia o Intendenta de Santa Rosa? No, soy Presidenta del Consejo Deliberante a cargo de la Intendencia, es decir, es una Intendencia provisoria. Hoy su primer día hábil de gestión a cargo de la Intendencia. Más allá de haber estado trabajando de ser la Presidenta del Consejo Deliberante y saber prácticamente todo de la comuna, ¿con qué se encontró Norma? ¿Y cuál fue su primera decisión y medida de gobierno en la gestión? Bueno, hoy empezamos con una auditoría, que es lo que teníamos planeado para estos dos, tres primeros días, una auditoría para conocer la situación real de la Municipalidad de Santa Rosa. ¿Quién está realizando esa auditoría? Una empresa de la ciudad de Mendoza. Bien. ¿La empresa cuál es? No, no recuerdo el nombre en este momento. Estoy en mi casa y no sé cuál. Le consulto, Trigo, ¿cuáles son las medidas que piensa tomar, digamos, o de qué forma piensa sanear la situación del municipio? Yo entiendo que hay que hacer la auditoría, pero imagino también que, siendo parte del Consejo Deliberante, ¿tiene alguna información de cuál es la situación concreta del departamento? Sí, todos sabemos que la situación del departamento de Santa Rosa es financieramente muy crítica. Y, bueno, lo que nosotros vamos a tratar es de organizar, desde la parte administrativa, y organizar las cuentas del municipio para llegar a una organización lo más pronto posible. Bien. ¿Y va a haber despidos en Santa Rosa? Este era uno de los temores que tenían muchos de los trabajadores. Recordamos que ha sido un lugar de muchos reclamos de trabajadores, Santa Rosa, durante los primeros meses del año. Sí, inclusive la semana pasada, hasta antes de toda la semana, ha habido paro de los empleados municipales reclamando los sueldos. Pero hoy los empleados, afortunadamente, hoy salieron a trabajar. ¿Han cobrado los empleados municipales en Santa Rosa? No, todavía no. El mes de marzo todavía no. Bueno. ¿Y eso está previsto para cuándo? De todos modos, hay tiempo para pagar hasta el día 10. Así que, bueno, estaremos previendo cómo vamos a hacer frente a ese pago. Norma, usted nos contaba que tiene que reorganizar, que reordenar financieramente el departamento, la gestión municipal y demás. Pero mientras eso sucede, en lo que tiene que ver con las cuestiones básicas, los servicios básicos que debe prestar una comuna, ¿cómo están trabajando? ¿Comenzó la recolección de residuos? ¿Están brindando el servicio de agua potable? Sí, hoy se estuvieron viendo los casos urgentes, porque había en realidad muchos pedidos, sobre todo de agua potable, que no se habían entregado en las últimas semanas. Mañana comenzamos un operativo de limpieza, porque la basura no se recolecta hace mucho tiempo. Las calles están llenas de basura, muy en mal estado, las malezas están crecidas en los parques y en las plazas. Así que mañana comenzamos un operativo de limpieza. Intendente, ¿hasta cuándo va a estar al frente de la comuna? Lo que se planea es, en cuanto a la municipalidad esté organizada, normalizados los servicios y todo lo demás, se llamará a elecciones para que el pueblo elije. ¿Pero preven que sea antes de 2017 o piensan que va a llegar a 2017? Sí, sí, seguramente sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Hablábamos con Norma Trigo, ella es la intendenta de Santa Rosa, la agradecemos mucho por su comunicación y veremos cómo siguen las cosas en el municipio, un municipio del que se ha hablado muchísimo durante estos días en los medios de comunicación y no solo durante estos días, desde el año pasado se está hablando mucho y claramente habrá que ver cómo evoluciona la situación y cómo evoluciona también la situación del ahora detenido ex intendente Sergio Salgado. Bien, que va a seguir detenido. Importante esto que marcaba Gerardo, no por nosotros, no por los concejales, no por normativo que está ahora a cargo de la Intendencia, sino por las personas que viven en ese departamento. Así es. Por los empleados municipales y demás que ya necesitan, ya es tiempo de que todo empiece a acomodarse en ese departamento del Este Provincial. Pausa. Hagamos una pausa y enseguida volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!